¡Kichín! ¡Kichín! ¿Cómo baila Kichín en este momento? La destreza gaucha, baila, dance. A full, ahí con los chicos. Impresionante. Dance. ¡Abu Dance! ¡Qué grande Kichín es! ¡Qué grande Kichín es! Ahí va los chicos. ¡Un espectáculo! ¡A ver chicos cómo se mueve ahí la destreza! ¡Ey! ¡Ey! ¡El gaucho Kichín! ¡Esto Kichín! ¡Qué grande, eh! A ver, a ver, a ver, un movimiento, un movimiento, vamos ahí, Valentín Serpa, en este momento, Gaucho Dance, ahí van los chicos, a ver ese movimiento sexy, ahí va, palma, palma, palma a los chicos.